El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas emitió el miércoles una primera advertencia formal sobre la situación en Estados Unidos. La medida es rara vez usada para señalar el riesgo de posible conflicto entre comunidades. Tenemos un procedimiento de acción de advertencia urgente, y fue bajo este procedimiento que actuando juntos y en consenso, decidimos que era muy importante considerar, discutir y tomar una decisión que nuevamente fue tomada por consenso sobre los eventos de Charlottesville la semana pasada. En las protestas de Charlottesville, una mujer murió atropellada por un supremacista blanco, que invistió un vehículo contra un grupo de manifestantes antirracistas. El presidente Donald Trump ha sido criticado luego de que atribuyó responsabilidad por la violencia a ambos bandos. La ONU exhortó al gobierno estadounidense a rechazar y condenar inequívoca e incondicionalmente los discursos de odio racista, aunque no mencionó directamente a Trump.